¿Ya ha habido algún momento donde te haya... porque te vimos en novelas y la verdad es que siempre te vemos sonriendo y siempre sacándole como el lado chido a cualquier chamba, a cualquier proyecto, pero ¿ha habido algún momento que hayas tocado fondo en lo profesional, que hayas dudado de si realmente esto es lo que tenías que estar haciendo? Sí, claro, muchas veces. Al principio de la carrera fue muy feo, o sea, fue fuerte porque me tiraban mucho ¿no? O sea, había mucha envidia. Evidentemente es una carrera y se llama carrera porque es una competencia, ¿no? O sea, en realidad. Entonces, me decepcionaban muchos amigos al principio, ¿no? Hacía telenovelas que no tenían mucho éxito, ¿no? Y incluso se burlaban de mis películas. Hay una película que es inspiración, que es una maravilla, me encanta la película. ¡Ay, buen tema! Me encanta este... Con Bárbara Mori. Con Bárbara Mori. Benny Barra canta el tema principal. Y un periodista lo pisoteó la película. O sea, yo estaba en momentos donde yo decía, estaba empezando y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta mala onda hay aquí, claro, no? Sí, ¿qué les hice? Pero afortunadamente tuve formación artística en el Centro de Educación Artística, esto lo tengo que decir, tuve grandes maestros que me dieron la seguridad y es muy importante eso. Yo creo que Dios te dé un diamante y ya sabes tú si lo pules o no. O sea, y los maestros, la verdad, les agradezco toda esa seguridad que me dieron porque sin ellos pues no hubiera juntado tantos trancazos que fueron al principio. Oye, y cuando llegaste a México de Cancún, ¿con quién llegaste a vivir? ¿Cómo se da la convocatoria para el CEA? ¿Tuviste roomies? No, no me gustaba tener roomies. ¿No? ¿Siempre solo? No, tampoco. O sea, ¿pudiste tener roomies y que no te gustara tener roomies? A mí me ha pasado. La verdad es que yo era un desmadre y fui muy desmadroso. De hecho, aquí estaba Roxana también, ella era como mi roomie también. Ah, sí, ¿bebían juntos? Pues no bebíamos juntos, pero bebíamos juntos. ¿Y ya luego no regresaron a la casa? No, la pasaron muy bien, fueron épocas increíbles. Fíjate, se dio porque yo vine a Televisa a una visita. Ajá, a conocer las instalaciones. A conocer las instalaciones, ¿no? De pronto viene gente a vernos, ¿no? Y yo conocí el Centro de Acuación Artística y me acuerdo que vine a ver Cándido Pérez. ¡Guau! Que se grababa en vivo. Estuve de público, o sea, dentro del tour que me dieron, me sentaron y yo vi una escena de Cándido Pérez y ahora, los 28 años después, soy Cándido Pérez. Ahora lo has estudiado. Y creo que ahí... Es algo de vida, caray. Creo que ahí se refuerza todo lo que dices de la escuela, de aguantar de la pasión. Sí. Porque que llegue a este momento es como, mira, ahí está. Sí. Ahí tienes. Nunca me imaginé cuando me habló Pedro, este... Yo andaba... Pedro. No, no. Cuando me habló Pedro me dijo, oye, este... Le dije, vamos a ser la tercera de Simón, ¿no? La tercera... Sí, Simón Dice. De Simón Dice. ¿Quieren tercera? Sí. Con mi fac, Chayín. ¿De Simuladores también? Sí. Nominados son EMI. Un aplauso a Simuladores. Sí, a Dalos Suárez. Mira, sí. Tremendo proyecto. Quiero que me inviten. No, mamá, buenísimo. Yo también. Te vas a quedar con las ganas. ¿Por qué ya no? No sé. No sé. Espérate, güey, no le eches la broma, hombre. No, entonces me habla Pedro. Oye, vamos a ser la tercera de Simón. No, este... Cándido. Autorizaron Cándido Pérez. Le dije, felicidades. Sí, pero tú eres Cándido Pérez. ¿Así de sopetón? Así. Ay, qué bárbaro. Y regresé a este momento. Me dijo... Luego hablé con Jorge. Ahora me habló Jorge Ortiz de Pinedo. Todo un Jorge. Y me dice, este... Me dijo palabras hermosas. Que desde hace dos años estaba cocinando esto. Mira, muchas veces no sabes ni lo que están planeando para ti. Exacto, que tú estás propuesto y no sabes. Y Jorge Eduardo Muriel, al cual le agradezco muchísimas cosas. Es un maestro, además, de vida. Le dijo, Jorge, haz Cándido Pérez otra vez, ¿no? Y Jorge le dijo, no, yo no puedo. Y lo tiene que hacer Arad de la Torre. Arad de la Torre es el que lo debe hacer. Y no sé qué. Pero, ¿por qué Jorge? No sé qué. Y me dice, yo ya no tengo la suficiente edad para tener credibilidad para ser el personaje. Como un doctor. Entonces, quiero que lo haga Arad, ¿no? Porque, bueno, reúne todas las características que requiere para ser este personaje. Y, bueno, ¿qué te digo, Fais? ¡Qué bonito! Así como... Se me seca la boca. Qué padre. Porque... Pese a los años, gracias. Pese a... Pase que siguen pasando los años y yo siempre me... Esta producción la adoro. Y siempre les ando diciendo cuánto tiempo tengo trabajando en esta empresa. Ya voy a cumplir 30 años en esta empresa. Y la verdad es que nunca me dejan de sorprender. Y estoy profundamente agradecido. Y no es cebollazo. Agradecido por dejar... Desarrollar mi talento y mostrarle a la gente lo que se hace. La verdad es que sí. Que si te perdiste algo del programa, pues corres a YouTube. Que si quieres ver material exclusivo, pues corres a YouTube. Que si quieres ver cosas que te perdiste, pues corres a YouTube. Suscríbete al canal de Unicable en YouTube y no te pierdas los mejores momentos de Faisy Nights. Y, bueno, nos vemos también por Unicable. Porque se pone bueno. Y luego, ya cuando te lo permites... O si quieres repetirlo. O sea, suscríbete a YouTube siempre. ¡Suscríbete al canal!